Michael Douglas acaba de llegar al Festival de Venecia, donde conoció hace 15 años a la que todavía continúa siendo su mujer, Catherine Zeta-Jones. Fue aquí donde él le dijo su famosa frase, quiero ser el padre de tus hijos. Un lugar lleno de recuerdos y sobre todo sentimientos que le han recordado todo lo que ha sido su matrimonio. Quizá por ello se ha decidido abrirse y decir que tiene muchas esperanzas en reconciliarse con Jones. Quiero un final feliz, declaró a los medios, cuando éstos le preguntaron que si de verdad pensaba que había alguna posibilidad de que su relación volviese a funcionar. Es la primera vez que aparece en público después de que los medios contasen la noticia al mundo, pero se muestra optimista y no es para menos tras un matrimonio de más de una década. El actor de 68 años llegó a la ciudad después de pasar unos días con unos amigos en el sur de Francia. Afirma que se encuentra muy bien y agradeció el apoyo de sus fans. Su mujer Catherine Zeta-Jones sigue en Nueva York, donde vive junto con sus dos hijos de 9 y 12 años, aunque ella aún no ha reaparecido públicamente desde el anuncio del posible divorcio. De momento el tiempo dirá si continuarán juntos.